aunque hay gente continuamos con esta maratón vamos por el cuarto vídeo de esta maratón de las semifinales en total son siete para que entre todos los participantes y llegar a la gran final que la tiene como ganadora adonis así que bueno pero es la parte de la final sería otra historia así que vamos a comenzar con alexis vázquez con el tema dígale no sé ni quién es venimos más o menos con los temas muy bajo para mi gusto pero bueno allá vamos tema de quién es se va a ser conocido la córnea te conozco bien hizo en los cuartos de final alexis no ha podido olvidar se me hace reconocido la deje por conquistar una ilusión y perdí tu rastro y ahora sé que sé ya todo lo que yo buscaba y ahora estoy aquí buscándola de nuevo ya no estás tal vez usted la ha visto dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé que mi vida es un besito y muero yo de sed dígale también y solo junto a ella puedo respirar no hay brillo en las estrellas ya ni el sol me calienta no hay brillo en las estrellas y estoy muy solo aquí no sé a dónde fue por favor animame usted lo está dejando todo sobre el escenario lo está dejando todo no sé si el finalista o el finalista pero lo está dejando todo igual tampoco es que me guste tanto el tego que siento sus caracinas y su amor está en mi piel que cagada mi hija me va a matar que no sabe estoy en la habitación de mi hija grabando porque no puedo grabar en el comedor no voy a la mugre de cuando locura y ahora estoy aquí buscándola de nuevo ya no estás se fue tal vez usted la ha visto dígale que yo siempre la duré y que nunca la olvidé que mi vida es un desierto y muero yo de sed dígale también que solo junto a ella puedo respirar no hay brillo en las estrellas y ahí el sol me calienta que estoy muy solo aquí no sé a dónde jugué por favor digale usted lo dejó a todo lo dejó a todo alexis uy se cocinó en la garganta patinó que le pasa que le pasa ah eso es lo que quería hacer antes no era necesario porque ya había tirado todos a la garganta pero vos de los que vengo viendo hasta ahora de todos los vídeos creo que es el cuarto vídeo que voy haciendo en las semifinales gott la hizo muy bien tiró todo sobre la cancha tipo esto es lo que tengo porque hay cantante en inglés en dos idiomas hay otro tipo de géneros y más allá de los típicos cantando boleros a las razas a las razas a las razas pero gott alexis un tema que tampoco guau me mató porque el tema de la boca es que sea guau gran cosa pero se le llevó el por lo que decir cargó el tema al hombro y vamos a mandarle vamos a llegar vamos a dejar todo en la cancha ok continuamos con tayra jute que con el tema entre tú y mil mares de quién es qué cantó tayra no me acuerdo tayra había cantado no sé qué tema había cantado tayra qué problema que tiene la gente esta aprovechó con la ropa roja por qué todas las vítimas están en rojo ah ella había cantado el tema de compresa no sé cuánto gott de los 80 en inglés laura pausini la mejor no puedo ahora estarme quieta y es quedarte yo que había estado por ti en cualquier lejana ciudad solo por instintos en mi amor sola y siempre ya junto a ti no puedo dividirme ya entre tú y mil mares no puedo ahora estar cansada de esperarte oh no mi vida no te creo amor te merezas o quédate no vivo ya no sueño ya tengo miedo ayúdame mi vida no te creo amor te me vas y todavía me juras que es la última es mejor si no me fío naaa al하신 el tema se decae ee dairy tema se cae mal este es el típico caso que la producción caga al cantante el tema se cae no se que le pusieron es un arbolito de navidad el saco Taira sos tremenda cantante la rompes pero en esta te cago en la producción la esta remando en dulce de leche tremenda de una forma tremenda no puedo dividirme ya entre tu y mi mares no puedo ahora estar cansada de esperarte no puedo dividirme ya entre tu y mi mares no se si llego a la final pero si no llego es porque es típico caso que la producción cago de cantante Taira la rompes lo he dicho en todos los videos que te he visto el tema anterior que cantaste en ingles fue no me acuerdo el nombre compres creo que terminaba o Chuyu algo así terminaba el nombre de la canción que fue tremendo pero este típico caso que la producción caga de cantante cantarle un tema así que se cae a pedazos no se ni quien es Laura Pausini y como saco creo que te dieron un arbolito de navidad Taira la rompes son de cantante pero te cago en la producción no se si llega a la final pero bueno me gustó más la etapa anterior ok ok ahora se lo voy a mandar por instagram porque ella me hace un segundo me salió la notificación que ella puso me gusta y compartió la publicación del video que yo subí hoy en la mañana sobre su presentación de los octavos de final gracias Taira sos tremenda cantante me gusta como canta y bueno por último es vamos a ver a Catalina Campos con el tema tormento supongo que es el de Mont Laferte ¿no? no conozco otro tema de llame tormento a ver si a ver Catalina que dice mi amor fue sincero te quise de verdad este tema también se le hubiera dado a Taira le hubiera quedado tremendo también y bueno la foto un beso en el metro fue todo tan violento a veces tan frenético me desespero y yo presiento que tu volverás doscientas veces escuchen creo que tiene tres videos raciones en el canal vayan a verlo vayan acá el que que como te puede amar nadie más te puede ал como las seguro obstante Catarina , le quedo re bien pintado lo que de el tema tiene una lista larga de temas reaccionados en buena oferta ¡No me grites por favor! Un sexo tan poético como tus besos Yo presiento que tú volverás Falta que llore, Tomás Yo sé que jamás nadie más te amará Como te puedo amar Nadie más te puede aguantar Como yo, como yo Si no pasó la final con este tema De robar el puesto mal No sé si pasó por eso Nadie más va a aguantar Este tormento Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar No voy a cantar, ¿eh? ¿Todo en serio? Pero me lo conozco todo Y me estáis Es el dolor Es uno de los temas Que más me gusta de Onno Artist Después está Zetsu Hay un montón Oh, 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 oh. Sinceramente, si esto hubiera sido por jurado, directamente, con esta presentación de Catalina, lo único que tengo que llegar a decir algo negativo o algo es que lo hizo igual a Monloferte. Tal vez algunos retoques, pero mínimos, pero estaría bueno que el tema lo hubiera hecho ella, una forma de decir, hacerlo de ella y darle un toque de vuelta o presentarlo de alguna otra manera o darle una vuelta a rosca como para que no quede tan idéntico al video de Monloferte o a la presentación de Monloferte. Pero Got, hacerlo en vivo de tal manera, y Got, esa bronca que me transmitió la misma bronca que me transmite Monloferte cuando escucho su tema, porque vayan a ver mis reacciones y si te dan ganas de patear el perrito que tengo al lado, siempre lo digo. Pero Got, y sinceramente, al lado de Adonis, creo que al lado de este tema, Adonis no tenía chance de ganarle en esta cerna. Así que, pero es mi miseria de opinión gente, así que me despido, hasta el próximo video, adiós.